Ya señores, pues el día de hoy quiero hablar acerca del señor Lois Openda. Subí un video hace unas cuantas horas hablando acerca de la carta. Algunos llegaron a ver ese mini review, pero nos avisó el señor Seth que hizo al jugador. Entonces decidí borrar ese video y jugar por lo menos un partido con él. La razón por la cual solamente jugué un partido con él es porque, una, tiene un solo estilo de carrera, ¿sale? Creo que el estilo de química es más que cantado y no hay mucha diferencia con la carta de 87. Una de las cosas que me desespero mucho de esta carta o me siento un poco molesto es porque es un Player of the Month. Aquí puedes hacer lo que tú quieras con la carta y a pesar de que la altura es muy buena, el elevado o bajo es muy notable en el jugador. Es un jugador que constantemente busca la línea de fondo y que entiende hacia dónde tiene que correr. El hecho de que lo hayan mantenido en 3-3 se me hace una cachetada en la cara. Los números lo respaldan. Un gol, tres asistencias. Es una excelente carta. El problema, ahorita vamos a llegar a ese punto. El jugador solamente funciona como delantero. Tiene un ritmo perfecto. Tiros bases bastante buenos que encima se pueden mejorar. Regate bastante bueno. Con postura 84, pero realmente no le veo tanto problema. Reacciones, control del balón y regate se pueden mejorar esa parte si me agradó. Y el hecho de que tenga un 90 de físico con un 99 de salto, un 99 de cabeceo para lo aéreo, que mucha gente no ocupa lo aéreo. Y con el 91 de energía está bastante bien. Y encima es un jugador que tiene muy buenos rasgos. Solidez, tiro colocado, tiro con el pie exterior. Ofensivamente es un jugador bastante completo. ¿Dónde viene el problema? Aquí, en el costo, 68 mil monedas, ¿sale? Cuando hice el mini review quejándome, estaba como en las 70. Ahorita ya bajó a 68. Obviamente depende mucho de las medidas que tengan disponibles. Y como dije, solamente funciona con controlado. Pueden darle, por ejemplo, rematador. Pueden darle motor, pero ya no tendría esa mejora en ritmo. Pero creo yo, de nuevo, que la química más lógica es tirador, ¿vale? Porque mejora reacciones, controles, volando, dribbling. Y mejora remates, fuerza de tiro y tiros largos. Le da un poco de fuerza, cosa que no necesita. Porque es un jugador que, en teoría, deberías de ser más ágil por la altura que tiene. Pero no lo necesita, pero le ayuda hasta cierto punto por el hecho de que es un jugador de 1.75. La molestia que viene es porque la carta 87, la del Team of the Week, está en 23.000 monedas. Y de hecho estaba más abajo, estaba en 20.000 y subió a 23. Entonces, creo que se va a mantener al menos. Porque mucha gente se está dando cuenta de que entre esta carta y la carta anterior, solamente es uno de tiro, uno de dribbling, dos de pases. Es que no necesitas realmente, porque ocupa solamente pase corto y tiene 91. Y dos de físico, que de nuevo, no es mucha diferencia, ¿vale? Entonces, el hecho de que yo tenga que pagar casi 40.000 monedas o 45.000 monedas por una mejora en más uno, no me termina por convencer. De nuevo, es una muy buena carta. Si no existieran esta 87, les diría, vayan por ella. Pero, de nuevo, debieron de haberle dado un 3-4, un 4-3 o un 4-4. Yo entiendo que EA esté buscando dejar esta carta para el Team of the Season. Porque va a adquirir un Team of the Season. Me sorprendería mucho si no lo recibiera, porque lleva tres cartas del equipo de la semana y un jugador del mes. Entonces, tiene que tenerlas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo EA? Está haciendo que esta carta sea accesible. Que en este caso piden una media 83, sin cartas especiales. Y como segunda opción, piden una media 84, con un jugador del equipo de la semana y un jugador de la League One. Entonces, en la cuestión de la solución, es bastante accesible. Pero el asunto es de que está esta carta. Entonces, ¿como para qué yo gastaría en la otra? Nada más porque es verde y azul. No, gracias. Prefiero esperarme al Team of the Season y ver si hacen las cosas bien. O sea, sale con alguna tontería EA. Porque, de nuevo, era darle un 4-3, 3-4. 4-4 probablemente hubiera sido mucho, pero un 4-3 o un 3-4 hubiera quedado bien. Y hasta cierto punto justificaría la carta, pero aún así... El potencial desperdiciado. Pero bueno, vamos a ver lo que hice con el jugador. De regreso. Lo entiendo. Un buen gol. Un buen tiro de larga distancia. Un buen tiro. Gracias. Y aquí es green timing pero no entra Pero una de las cosas que tienes Es que el poder se pega bastante bien a la línea Defensiva Esto con el fin de buscar el espacio Que le sueltes el balón Entonces si se nota bastante el hecho de que sea Elevado o bajo Porque si realiza las carreras o si busca El espacio hacia el fondo Un buen salto pero El otro pudo haber sido un poquito más el hombre Otro detalle por ejemplo Que noto es Si tiene muy buena agilidad Al igual que la versión de 87 Pero una agilidad meta no la tiene O sea quiere decir que No importa bajo que circunstancia El jugador se va a mover bien Hay ocasiones en las cuales gira muy bien Hace bien los movimientos Y hay otras en las cuales queda un poquito a deber Como por ejemplo en ese último movimiento Pero para ser un jugador Con las características que tiene El físico que tiene Bastante bueno igual que la carta de 87 Ok señores si les gustó el review consideren suscribirse al canal Si llegan a utilizar la carta déjenme en la caja de comentarios Que les pareció Esto con el fin de que otras personas que vean estos reviews No solamente vean mi opinión Sino que también vean sus opiniones Sus experiencias Y decidan con un poquito más de información Si hacer o no la carta De nuevo es una muy buena carta Pero Si no Te sugeriría ir por la del Team of the Week Que es más barata No hay mucha diferencia Y esperar a que salga la del Team of the Season Pero bueno Tiene todo Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente